Mala jornada para el IBEX 35 que ha caído con fuerza con prácticamente todos sus títulos despidiendo la sesión en terreno negativo. Europa también ha cerrado con pérdidas destacadas este martes. Según los expertos, el aumento de los rendimientos de los bonos y la fortaleza del dólar estadounidense están contribuyendo a mantener a los inversores a raya. El mercado sigue preocupado también por la posibilidad de que se produzcan más subidas de tipos antes de final de año, algo sumamente probable. Ayer, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, avisó que la caída de la inflación no será tan intensa como se esperaba y desde la Reserva Federal sigue mandando avisos para que el mercado no se relaje. Cabe destacar que hoy el Banco de la Reserva de Australia ha mantenido los tipos sin cambios en el 4,10% tal y como esperaban los inversores, en un martes en el que la agenda incluye también el paro de septiembre en España, que sube en 19.768 personas, aunque marca su menor cifra en este mes desde 2008, y el índice Redbook de ventas minoristas en Estados Unidos, que ha caído al 3,5%. En Estados Unidos también se ha publicado la encuesta George de ofertas de empleo, que ha mostrado un total de 9,61 millones de vacantes, una cifra superior a la anticipada por el consenso.